Y me tocó decirle lastimosamente mi amor hasta nunca Vuela alto mi reina linda Si se la saben me ayudan a cantarla Ay, estás jugando con candela Y puedes llevarte una sorpresa Y tú podrás ser muy bonito pero yo Yo también tengo lo mío y no estoy Y te pido soportar el sabor Sí, que lo cante que el amor Ay, por bonita esta salsa Pues que te voy a rogar Que bonita ni que no te sé Sí, bonita es lo que hay Que te va a tratar mal Y es una Miss Universo Y que Que si no te extrañes que te hagas de hipoteta Y tú te crees muy linda, la más linda del planeta Que no puedo conseguirme otra más buena Y sentirás el mequepum cuando la veas Sí, bonita es lo que hay Que te va a reemplazar Es una Miss Universo Y que No hay ningún detalle que te haga sentir No hay ningún detalle que te haga sentir Y sin cirugía Que te cae del cielo Y si bonita es lo que hay Que te va a reemplazar Es una Miss Universo Y todo el mundo arriba, 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 arriba ¿Dónde están las solteras? Todo el mundo con la mano arriba, 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 arriba ¡Oye, Gary! ¡Saluda, malvistada! ¡Sempresario! ¡Sempresario! ¡Oye, Gary! ¡Sempresario! 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 ¡Arriba, arriba, arriba, arriba ¡Ay, por vomitar! 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 ¡Ay, por vomitar!